Construir en Santa Fe costó un 6,2% más en febrero. El rubro que más aumentó fue materiales, liderado por los cementos. Tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. Por un lado la obra pública y por otro lado la obra privada. En el caso particular de la obra privada, se ha frenado un poco la actividad, si bien no en los mismos niveles que la obra pública, producto del proceso inflacionario, que se van ajustando mes a mes los valores de los distintos materiales e insumos de la construcción. Y la obra pública, sí, realmente es una situación muy delicada, si bien tanto a nivel provincial y municipal la situación no es tan crítica como es a nivel nacional, donde prácticamente se han paralizado todas las obras. ¿Un porcentaje de las obras paradas que hay? Bueno, en lo que refiere a obra pública, podemos decir que hay un 90% de obras paradas y sobre todo obras emblemáticas o importantes, como es el caso del Circunvalar, aquí en Circunvalar Ferroviario en Santa Fe, y la ampliación de la planta potabilizadora, que eran dos obras importantes y que había muchas expectativas de su concreción. Y la actividad de los desarrolladores de las obras privadas, ahí el porcentaje es mucho menor, digamos, podemos hablar de entre un 5 y un 10%. En cifras, este resultado surge como consecuencia del alza del 7,3% en el capítulo de materiales, 34% en el capítulo gastos generales, mientras que en el capítulo mano de obra no hubo variaciones. El caso del cemento, hierro, arena, todos esos insumos, diríamos que semanalmente se van actualizando y se van ajustando. También hay una incidencia muy importante del costo de la mano de obra, que si bien en febrero no tuvimos un aumento, porque recién en estos días se cerró el acuerdo paritario con UOC a nivel nacional, sí hay un retroactivo en el mes de marzo correspondiente a febrero. O sea que eso va a impactar en el índice del próximo mes. Así que también ahí vamos a tener un impacto importante. Por otra parte, ¿qué está pasando con los despidos? Bueno, esto es como consecuencia del parate que hay en la obra pública. A nivel nacional tenemos que hablar aproximadamente de unos 80.000 puestos de trabajo que se han perdido, porque no solo se paralizaron las obras acá en Santa Fe, sino en todas las provincias. Y además hay una particularidad que muchas obras que ejecutan los municipios y las provincias son con convenios con la Nación. Es decir, hay un compromiso de aporte de recursos por parte de la Nación que lo has dejado de enviar y esas obras se paralizaron. Y acá en la ciudad de Santa Fe y Gran Santa Fe tenemos que hablar aproximadamente de unos casi 1.300 puestos de trabajo que se han perdido y que lamentablemente esto se van a seguir incrementando en la medida de que no se reactive la obra pública.